¡Mona! ¡Mona! ¿Qué haces tú? Porque yo vengo, chapeando cantero. ¡Mona! 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 ¿Qué haces tú haciéndote a la defensora de Clarita la Magnífica? Porque eres madre cuando tú fuiste una de las primeras ejes de onda, Mona Hazala. Yo quisiera que entras aquí para ponerle la recerca en paz de Clarita. ¡Mona Hazala! ¡Mona Hazala! ¡Te estás hablando mal de las madres cubanas! ¡Te estás hablando mal de todas las mujeres! ¡Ahora! ¿Por qué? ¿Te conviene porque tú te llevas con otra hora? Porque no somos con otra hora. ¡Te conviene! ¡Mona! ¡Ajaregue! ¡Ay, qué mona más estúpida, Jacinta! No te hagas mal la inteligente en la presidiaria, niña. No te hagas mal la presidiaria de la inteligente. De la de la secta, la que... ¡Clarita es mujer, madre! ¡Clarita es una mujer! ¿Y tú? Y con la que tú estás bajado, que son madres, que tienen hijos, las madres cubanas, no son tan hipócritas, Mona. Mona, vete de las redes sociales. Tú eres una escoria, Salah. No son tan estúpida. Estoy giradita para ti, esa edita. Que a mí no me vas a sacar nunca de TikTok. Ni me vas a sacar nunca nada de que aquí el rey soy yo. Tú eres una retrasada mental. Que llegaste ayer. Tú llegaste ayer. Renta mongólica. Oye, casi capa. Bueno, casi no. ¡Casva! Tú llegaste ayer, pesta boca, pesta golo. Ayer. Ayer. Fue que tú llegaste. Para tú venir aquí, que te has puesto.